Giro Hunk 190R en V8 historias de motores Hola amigos de V8 historias de motores, como siempre son saludables, que me salva Marco Ariza Hoy estamos con la marca Giro, vamos a presentarles esta belleza, la Hunk 190R Esta moto que pasé por Giro, la vi, me gustó y dije vamos a hacerle el videito Hoy se la queremos presentar a todos ustedes, vean esta moto, es una moto que me parece muy bonita Ya ustedes saben que Giro es una marca buena, una marca durable Saludos para todos ustedes en cualquier parte del mundo donde se encuentren Allá espero que se encuentren muy bien y que estén fabulosos Bueno, vámonos de video de esta Hunk 190R de la marca Giro Para todos ustedes y su canal V8 historias de motores, vamos de video Ahí está Hunk, no sé cómo se dirá, 190R de la marca Giro Vean esta defensa, vean esta defensa, vean ese tallito aquí en la aleta izquierda También la trae en la aleta derecha, vamos a mostrarla de una vez En la aleta derecha, veanlo Pero vamos a hacerle aquí un paneo, así vamos a hacerle un paneo de 360 para que ustedes la vean 360, vamos Mirenla 360 para que ustedes la vean desde todos los ángulos Vean ese cuerpo que tiene esta moto Esta Giro 190, veanla, veanla, listo, ahí está Vamos a hablar de la ficha técnica muchachos sobre esta moto Que vamos a mostrarles hoy, vamos a cuadrar aquí Bien, para que ustedes vean bien la motico Estamos en Giro en la carrera 27.53 en Bucaramanga Muchachos, aquí la encuentran, ahí está 190 Motor refrigerado por aire, 4 tiempos, 2 válvulas, monosilíntico o HC Refrigerado por aire, sí señores, ahí está Vean ustedes, aquí donde entra el aire, refrigera todo esto Veanlo, esto es, esto es un caucho Caucho de buena calidad, créanme Ahí entra, no tiene radiador, nada de eso Refrigerado totalmente por aire Ahí está el motor de encendido Entonces, motor 4 tiempos, cilindraje 199.6 centímetros cúbicos Tiene esta moto, está Giro El arranque, pues, eléctrico de pedal Voy a mostrarles acá Eléctrico y de pedal Para mí, para mí este tema es un plus Para mí este tema es un plus Si se llega a uno que hace en batería o alguna cosa Ahí tiene con qué arrancar la motica Me parece importantísimo ese detallito Bien Téganlo ustedes en cuenta, muchachos, a la hora de comprar su moto La potencia de esta moto 18.1 caballos a 8.000 RPM 18.1 y su torque máximo 17.1 Nm a 6.500 revoluciones Esa es la potencia y el caballaje y el Nm, el torque de esta moto ¿Listo? Ahí ustedes pueden observarla Transmisión mecánica secuencial de 5 velocidades La cual la encontramos a este lado Ahí está 5 cambios Ahí está la palanquita Vean, normalita Trae este cauchito para que no salgan los papatos Para que no se lastimen el calzado O cualquiera que sea el que use Pues ahí trae esa cuestión Y una vez les digo que trae el bipode o burro Ahí está Y la pata normal ¿Listo? Euro 4, muchachos Esta moto ya viene Euro 4 Lo cual creo que aquí en Bucaramanga Es una de las pocas motos que vienen con esta súper característica Ya Euro 4 Entonces es otro plus que ustedes deben tener en cuenta, muchachos ¿Listo? Eso pues ayuda a que contaminemos muchísimo menos ¿Vale? El precio de esta nave 7 millones 890 mil Obviamente más papeles ¿Listo? Dice que esta moto viene Inyección eléctrica de combustible con tecnología XSense Es cierto, miren Ahí viene el inyector, muchachos Esta moto para el cilindraje Que es para la marca que si que venga Ya con inyección eléctrica me parece excelente ¿Ustedes se imaginan el rendimiento de combustible en esta moto? Tiene que ser fenomenal Y además Euro 4 tiene que ser fenomenal, muchachos Tengan eso en cuenta De verdad tengan ese tema en cuenta Es un plus 100% favorable para el motociclista Inyección eléctrica y 190 en tímetros cúbicos Off Mejor dicho Bien, vamos a hablar de los frenos De la seguridad de la moto Adelante tenemos pues Frenos ABS Monocanal O sea solamente en la parte de adelante Ahí tenemos el disco Tenemos dos pistones en la parte de adelante Esto es firmado por Nishin Vamos a ver aquí Es de la marca Nishin ¿Listo? Ahí está Bueno, ténganlo en cuenta Freno ABS en el freno de disco delantero En la parte de adelante Y una vez observemos pues Las barras Son una amortiguación normal Pero tiene buen tamaño Vea No es Vea, tiene buen tamaño Sí, tiene buen tamaño El recorrido pues está bueno Para sindrajes está bueno Esta está en unas llantas MRF De referencia 180-17 ¿Listo? MRF 180-17 Vale Ahí va muy bien Vamos a la parte de atrás Hablemos de la parte de atrás De la seguridad De atrás Tenemos también freno de disco Acá no hay ABS Como ustedes pueden observar No hay ABS Solamente en la parte de adelante Viene firmado también por Nishin Un solo pistón De buen tamaño ¿Listo? Entonces Para que ustedes lo tengan en cuenta Y la suspensión Pues ese monoamortiguador Monochock De buena capacidad Muy bueno Ajustable En siete posiciones La llanta trasera Es MRF Trae un muy buen perfil Trae un muy buen tamaño Que está Aquí vamos a ver Aquí está 130-70-Ring 17 ¿Listo? 130-70-Ring 17 También MRF Miren el labrado Está bueno el labrado Y está bueno Vean Está bien ¿Listo? ¿Qué tenemos aquí? El sosto El sosto está bien De buen tamaño Ya les comentaba Lo de Euro 4 Debe cumplir la norma Viene con esto metálico Aquí para que el pie repose acá Y no raye esto No dañe esto Buenos posapies Y aquí está el posapies De el piloto ¿Listo? Tiene una pequeña quilla Aquí abajo Vamos a mostrarla por debajo ¿Listo? Ahí está Tiene una buena quilla Y lo que ya les comentaba Pues este protector Esta defensa de la moto La cual Créanme que sirve muchísimo Que las moticos tengan Ahí su protector Su defensa Hablemos de las luces Pero antes voy a Prender la moto Vamos Vamos a prender la moto Aquí me han facilitado La llavecita Se me cayó la llave Vamos a ver la llavecita Gracias Vamos a verla ¿Listo? Vamos a prender el clúster Aquí la llave es esta La llave normalita Bien Vamos a prender Y vamos a ver el clúster Mírelo Ah bonito Sencillito Bonito ¿Qué tenemos aquí? Tenemos revoluciones Aquí tenemos Indica que la ABS Está efectivamente Prendido Está trabajando Luces altas Direccionales Vamos a prender las direccionales Ahí están las direccionales Esta moto no trae botón De parqueo No Y con Listo Están listos Marca el neutro Y Ah mire Mire, mire, mire Ahora verificamos Si efectivamente Cuando la pata está abajo Indicamos A ver Vamos a bajar la patica A ver si el marca Vamos a bajar la pata Mire que sí Efectivamente Voy a subirla El marca cuando la pata está abajo Mírenla Mírenla Tiene sensor muchachos Vea Qué bueno Otro plus de esta moto Me encanta ¿Te está gustando esta moto señores? Para arrancar Está muy bien esta moto Bueno Tenemos aquí Kilómetros Tenemos la hora Combustible Y trips Listo Aquí están Para hacerle lesionar los trips Vamos a prenderla Vamos a encenderla Sí señor Uy Prendió Qué bien El sonido Sonido suavecito Un sonido suave Típico de estas motos Son motos que no cansan ahí con el ruido No A mí me gusta que una moto sea No sea escandalosa Bueno Eso es un gusto Muchachos Ahí está ¿Listo? Entonces Me gustó el detalle De la pata Que avisa que la pata está abajo Anuncia que están Luces altas Luces Vamos a bajarlas Venga y una vez miramos Las luces ¿Listo? Entonces tenemos Los cocullitos De día Luz de día La luz es un bombillo normal Es que es halógeno Normalito Vamos a Subirlas y a bajarlas Ahí está ¿Le pueden meter LED? Claro que sí Tranquilamente No hay ningún problema por eso Aquí la pantalla es Es azulita Vean Es azulita Se pone azulita En la noche se ve azulita Bueno listo Vamos aquí Se que la vez está accionado ¿Listo? Vi otras cositas Que se las voy a mostrar Antes de que se me olvide Y son las siguientes Entonces aquí tenemos Esto Que es de De marca De la fábrica ya Viene con ese detalle Para que no se No se raya el tanque Con la vidilla Con tan duro Con objetos Esto ya es de marca Es un caucho Se siente muy bien También le vi aquí Este detallito Que es una entrada Una entradita por aquí De aire Veanlo Detallitos de esta moto Que quiero que ustedes vean Listo La luz de día Que ya se les comentaba Vamos a verlo El tema del sillín Para curarla Me subí Me subí Y el sillín Uy sí Es que es súper suave Vean Es una goma Es una espuma Muy suave Y atrás también Es muy suave Vamos a ver Si se hunde bastante Si Se hunde bueno Se hunde bien Y trae pues Esta protuberancia Para que El compañero Pues no se Vaya hacia adelante Las asas Las asas son Son metálicas Asas totalmente Metálicas Ahí podemos observar Igual que su hermana La Xpul 200T Trae este protector Que es una pasta De protector de cadena Este guardabarro adicional Que me parece muy chévere Si Ya les comenté Que es Euro 4 Esta belleza Es Euro 4 Miren este calífer Aquí Esto es para el tema De los gases Esto hace que la moto Cumpla Con Con la normativa Euro 4 De esta cosita Que está aquí Vean muchachos Líneas de aspas Muy bonitos Me parece que están Muy bonitos ¿Cómo se irá? 190R De Giro Miren aquí lo que dice Más de 100 millones De motos vendidas Si yo les creo Giro vende Pero por cantidades ¿Y por qué? Es una marca buena Es una marca buena Señores No lo tengan en duda Bueno muchachos Les recuerdo el precio Para irnos Giro 190R 7 millones 890 mil Más papeles Dependiendo de la ciudad Donde ustedes Donde ustedes estén Pues es el El precio de los papeles Seguro Se matricula Y demás Ya le mostré El burro Si ya Ya le mostré La quilla Listo Bueno Listo No podíamos olvidarnos Del tema Del stop Es totalmente En LED Miren lo que bonito Ahí está Sin accionarlo Vamos a accionarlo Vamos a colocarla Por aquí Miren lo Que chévere Que chévere Muy chévere De lejos Como se ve Lejos Vean Stop totalmente LED No se me podía Olvidar Mostrarles a ustedes Eso Creo que Las direccionales Aquí direccionales Direccionales Ahí está Ese detalle Entonces muchachos Como siempre Agradecerles a todos Ustedes Por estar con nosotros Estos son los espejos Igual a los de su hermana La La Spool 200 Ok Ahí están los espejos Sí Miren los El tanque Ya ahí Les dejaré La información Sobre La cantidad De combustible Que le cabe A esta moto Listo El dadero Pues es análogo Digital Ya les mostré Bien Listo Esa es la información Que tengo En la ficha técnica Que me han dado El día de hoy Les investigaré más Y todo lo que llegas a ver Pues con mucho gusto Les paso esa info A todos ustedes Muchachos Muchísimas gracias Como siempre Por estar con nosotros En su canal V8HisteriaMotores Esta es la FUN 190R De la marca Giro Espero que se encuentren Muy bien Saludos a todos ustedes A las diferentes ciudades Diferentes países Espero que se encuentren Muy bien Que les estén pasando Chévere Amigos moteros Caciques Pluma blanca No se olviden suscribirse Regalarnos un like Así Le dan una manito Así arriba Listo Comentar el video Comenten lo que ustedes quieran Sobre esta moto Sus pros Sus contras Y compartan el video Compartan el video Muchachos Apóyennos con su suscripción Se los agradeceremos Siempre Siempre Como dicen por ahí Gracias totales A todos ustedes Aquí está lo del sistema ABS Listo Bueno muchachos Cuídense Y pórtense bien Los vamos a dejar Con las fotos De esta Giro 190R Que los bendiga Estamos hablando Pórtense bien Ciao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.